Patria de mi ternura Sobre las alambradas de Pisagua Patria de tenereza y de dolores Patria de amor, de agua y primavera Sanguina le bandiera y tricolores Sofra en finis binati de Pisagua Que nos atrasa al aire a la alegría Dalle felicidad y de la agonía Que la fuerza super es la primavera Que la fuerza super es la primavera Que la alegría del progondito Que cantará en la luz y a pleno pecho Que cantará en el vento a pleno pecho Que un cebozo patria prisionera La noche tuvo a patria prisionera Patria sobre los temores Y arde tu corazón de fuego y fragua Hoy entre carceleros y traidores Hay entre los muros de Rancagua Padre sea y al di la de los timores Arde tu corazón de fuego y de la fuerza Que la fuerza super es la primavera 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 Aliv. Que laçi la fuerza super es la primavera